hola qué tal mis amiguitos cómo están cómo se le están pasando espero que estén todos muy bien en compañía de sus papás de sus mamás de sus hermanos qué tal espero que se le estén pasando a todo dar todos mis amiguitos y mis amiguitas de el colegio jardín reyo un saludo para todos y el día de hoy tenemos algunas cancioncitas pero antes 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 de empezar vamos a empezar con las manitas todas las manitas arriba vamos con la canción del chango ya se la saben dice así chango banana una banana corre 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 y se sube a una palmera corre 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 y se come una banana y qué pasó no masticó se enfermó y se cayó muy bien muy bien la canción la primera canción que tenemos el día de hoy se llama ni más ni menos que para dormir a un bebé elefante ustedes saben que se necesita para dormir a un bebé elefante no lo saben si lo saben si lo saben si lo saben pues bueno pues canten conmigo y si no pues bailen la vamos a cantar en el banjo y dice más o menos así para dormir para dormir para dormir para dormir a un elefante para dormir para dormir para dormir para dormir para dormir a un elefante se necesita un chupón gigante Un sonajero de coco y saber cantar un poco Para dormir a un elefante Se necesita un chupón gigante Un sonajero de coco y saber cantar un poco Para dormir, para dormir, para dormir a un elefante Para dormir, para dormir, para dormir a un elefante Si se despierta de noche, llévalo a pasear en coche Si se despierta de madrugada, acomoda leve en la almohada Si se despierta de noche, llévalo a pasear en coche Si se despierta de madrugada, acomoda leve en la almohada Para dormir, para dormir, para dormir a un elefante Para dormir, para dormir, para dormir a un elefante Para dormir a un elefante Se necesita un chupón gigante Un sonajero de coco y saber cantar un poco Para dormir, para dormir, para dormir a un elefante Para dormir, para dormir, para dormir a un elefante Si se despierta de noche, acomoda leve en la almohada Si se despierta de madrugada, acomoda leve en la almohada Para dormir, para dormir, para dormir a un elefante Para dormir, para dormir, para dormir a un elefante Bravo, bravo ¿Qué tal, les gustó? Shh Hay que despertar al elefante Shh Muy bien, ahora a continuación Vamos a cantar la canción del orangután ¿Ustedes conocen al orangután? El orangután es una especie de chango Muy grande, muy peludo De color café, de color anaranjado Que es muy chistoso y muy simpático Le gusta pasearse por los árboles Ahí le gusta columpiarse en las ramas Y ahí va de liana en liana ¿Conocen las lianas? Las lianas son como unas plantas largas, largas Que crecen en la selva Y los orangutanes les gusta columpiarse De una liana a otra Es en verdad muy divertido Pues esta es la canción Esto es la historia de un amigo mío De un orangután Que resulta que un día Ve pasar, pues a una orangutana ¿Y qué creen que pasó? Pues que se enamoraron Y que le dice, orangutana Te invito a bailar Y la orangutana le dice Bueno, está bien Y se fueron a bailar Hasta que quedaron todos muy, muy cansados Y la canción dice así Con ustedes, el orangután El orangután El orangután El orangután El orangután El orangután Estaba el orangután Meciéndose en una rama Estaba el orangután Meciéndose en una rama Y pasó la orangutana Comiéndose una banana El orangután El orangután El orangután El orangután El orangután El orangután Se fueron a vacilar Al bar de la monacuana Se fueron a vacilar Al bar de la monacuana Y entre cucos y caranas Volvieron por la mañana El orangután El orangután El orangután El orangután El orangután, el orangután Gallos el orangután rendidos sobre la lenda Gallos el orangután rendidos sobre la rama Y la pobre orangutana los pies en la palangana El orangután, el orangután El orangután, el orangután De pronto el orangután le dijo el orangután De pronto el orangután le dijo el orangután Termina ya tu banana, te invito a pasear en liana El orangután y la orangutana El orangután y la orangutana Se fueron a vacilar al bar de la monacuana Fueron a vacilar al bar de la monacuana Y entre cocos y cargana volvieron por la mañana El orangután, el orangutana El orangután, el orangutana Gallos el orangután rendidos sobre la rama Y la pobre orangutana, los pies en la palangana El orangután, el orangután, el orangután Se va a Yucatán, el orangután Se va a Michoacán, el orangután Y la orangután, el orangután Adiós amigos, adiós Adiós Adiós